En un carro de olvido Antes de aclarar De una estación del tiempo Decidido a robar Pero no se fue pa'l norte No sé cuándo vendrá Vendrá para el cumpleaños De nuestra soledad A los tres días tardas Con letras y coral Me dicen que en su viaje Se alarga más y más Se va dando pagasas Sin dar una señal Y cuenta una aventura Que paso a beneficiar Ay, 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 de mí Al medio de un grandío Que tuvo que afrontar De un rasporto por culpa Del último huracán En un puente quebrado Cerca de vallenar Con un mar cruz al hombro Rondón debió cruzar Confusió su viaje Llegó al tamar un al Sentado en una piedra Se puso a divagar Que sigas lo que no lo que nunca Y además Que la vida es mentira Que la muerte es verdad Vaya, ay, de mí